...por disposición del Presidente de la República. En los próximos días estaremos aquí en una intervención especial a la provincia. El eficientísimo, digo yo, Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el Ministro de Medio Ambiente, el Director de INAPA, quien les habla y otros funcionarios para levantar e iniciar inmediatamente una serie de acciones, entre ellas el rescate completo y absoluto de la Laguna Grigrí para que sea uno de los centros de atracción más importantes de toda esta región. Gracias. La Brigada Milka Fernández Cejada, Director General de la Policía Turística, Politur. Estos lados de Playa Grande... ... ... ...